En lo que va de este año, más de 1.800 migrantes africanos indocumentados han muerto intentando cruzar el mar Mediterráneo para llegar a costas europeas. La cifra de muertos es la más alta en años y es un reflejo de la situación en varios países africanos que hoy se debaten entre la guerra, el hambre y las enfermedades. El viaje de estos migrantes tiene como punto de partida países como Túnez o Libia. Libia es un punto clave en la odisea de los migrantes, desde donde salen barcos hacia destinos como la isla de Lampedusa, que pertenece a Italia. Italia, a su vez, es el mayor receptor de migrantes africanos. De las 124.380 personas indocumentadas que viajaron por mar desde África hasta Europa, 108.172 llegaron hasta Italia. Los números actuales de migrantes africanos hacia Europa duplican las cifras de los últimos años, pues en 2013 se registró el cruce de 60.000 personas, 22.500 en 2012 y 69.000 en 2011. El aumento de este año está relacionado con varios factores, como la volátil situación en Libia, en donde varias facciones luchan por controlar el país luego del vacío de poder dejado por la caída del coronel Muammar Gaddafi, quien fue depuesto y asesinado en 2011. En su momento, el régimen de Gaddafi funcionaba como una especie de tapón que contuvo durante años la migración africana hacia las costas europeas. Además de esto, también hay que incluir en esta ecuación la violencia en lugares como Somalia, República Centroafricana y Sudán del Sur.